En otro orden, la Fiscalía de Perú abrió una investigación formal contra el expresidente Alejandro Toledo por lavado de dinero y tráfico de influencias. Sin embargo, el presidente de la Corte Suprema desmintió que el exmandatario tenga alguna orden de detención. La investigación sobre los sobornos que la constructora brasileña Odebrecht ha reconocido haber pagado en Perú alcanzó al expresidente Alejandro Toledo. La Fiscalía resolvió este lunes acusarlo de los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos relacionados con el pago de 20 millones de dólares que, según un exgerente de la empresa, habría recibido el exmandatario para que les otorgara el contrato de construcción de la carretera interoceánica entre 2001 y 2006. Un día antes, Toledo dio una entrevista a una televisora peruana desde un lugar sin determinar y en la que defendió su inocencia. Rotundamente no. Sin ambigüedades. La Fiscalía también incluyó en la investigación a Jorge Barata, exfuncionario de Odebrecht, como supuesto cómplice. Barata, que colabora con la justicia, es quien señaló a Toledo como receptor de los pagos de la firma brasileña. Y desafío al señor Barata y a aquellos administradores de justicia que se adelantan a emitir juicios, mi respuesta es absolutamente no. El paradero de Toledo sigue siendo un misterio. Si él se mantiene en el extranjero, si no da paradero, sigue diciendo que esto se trata de una confabulación, que le quieren hacer daño, que no hay pruebas, definitivamente que sería credor a que se pida su detención. La casa de Toledo fue allanada en la madrugada del sábado. En la inspección, la Fiscalía dice que halló documentos y videos, además de 33 mil dólares en efectivo y una caja fuerte.